Nunca hemos estado desbastados porque mi papá nos ha enseñado a ser fuertes y digo, si fueron cuatro meses que la realidad, nomás nosotros sabíamos cómo estaba mi papá. Fue algo, una pesadilla para toda la familia, pero el que más gana le echó todo el tiempo fue mi papá. No, pues yo creo que realmente mi mamá es la base de toda nuestra familia. Cuando mi papá no estaba, pues ella era la que nos hacía papá y mamá de la casa. Y pues aquí estamos, seguimos unidos y seguiremos unidos todo el tiempo. No, pues digo, el rancho es de los tres y va a seguir siendo, y es la casa de toda la gente que quiero seguir viniendo a conocer. Por eso es el hecho de que mi papá aquí quedara, para que el que quiera venir a visitar a mi papá, aquí es la casa de toda la gente. Gerardo, aseguran que era el hijo más alejado de los reflectores y como el más unido a don Vicente Fernández, como que estaba involucrado mucho del rancho y demás, pues deben de ser momentos difíciles. Y nadie como la viuda, nadie como la señora Cuquita, como la conocen, estuvo prácticamente las 24 horas que el féretro estaba en la arena. Tomaba algunos descansitos de 40 minutos, Quique iba, regresaba, pero ahí estaba. Los familiares la acompañaban, le daban ánimo, se había puesto un cojín para los pies, los tuvieron un poco levantados. Ella tenía una chamarra porque a esas horas las temperaturas eran muy bajas. Y cubierta así, con ese cojín, veía las proyecciones de los videos de su esposo y volteaba al féretro. Qué difícil, aparte fueron 58 años que estuvieron juntos. Así es, pero bueno, agradecemos a Cuquita también esas palabras para todo el público que estuvo presente y por todas las oraciones. Pero ahora.